Me acuerdo que hace 5 años estaban las mismas tomando té en la cocina y era la primera vez que se hacía. La primera vez que me tocó participar en la campaña, las firmas que recolectábamos iban para hacer que el día del niño que está por nacer hubiera establecido nuestras leyes y así fue. La primera vez participé en Maipú, la segunda vez fue en Puente Alto. Esa vez mi grupo fue el que juntó mayor cantidad de firmas en todos los chicos. Este año en la campaña por primera vez soy jefe de grupo y bueno, para mí es muy importante esto porque la campaña la conocí a través de un video en internet. Lo más me gusta de la campaña es que no solo se hace en Santiago y este año me contaron que se va a hacer 20 ciudades distintas. Este día vamos a salir a las calles también a buscar firmas que busquen fortalecer nuestras medidas que van a apoyar a la mujer, las mismas que efectuemos en la moneda, 5.000 personas, 5.000 manifestantes. De dos maneras es muy importante poder darle información a la gente para que sepan un poco más sobre este tema, pero por lo menos a mí lo que más me gusta es poder conversar con ellos. Lo que más me llama la atención son los testimonios de las mujeres, que en verdad tanto le ha costado y aún así dan todo por su hijo. Cuando vengo a las campañas lo más que me gusta es cuando le pasáis un bro a un niño, se sonrisa cuando le pintáis la carita. Hoy más que nunca es necesario el compromiso de todos. Sabemos que suena difícil, pero por eso hoy seremos malos que saldremos a las calles. Por eso hoy diremos que toda vida merece ser vivida y que no depende de las circunstancias. Por eso hoy propondremos soluciones concretas en apoyo a la mujer. Por eso hoy se escuchará más fuerte el no los dejaremos solos. Por eso hoy me pongo a la roja, por un país pro mujer, pro niño y pro vida. Hoy más que nunca, tú también, ¡ponte la roja!